Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Tendencia en Salud y Belleza. Recuerden mi nombre, soy Mercy Blanco, soy médico especialista en terapéuticas alternativas, en el manejo del dolor y también en cuidados del adulto mayor. Les cuento hoy de cuidados del adulto mayor, les hablo de esto porque hoy vamos a tratar un tema muy especial y vamos a hablar mucho, vamos a hacer varios programas donde vamos a hablar de temas importantes para los cuidados y qué debemos conocer acerca del adulto mayor. Bien, hoy vamos a hablar de los cuidados de la piel del adulto mayor. Entonces, el adulto mayor decimos o definimos que adulto mayor es aquel paciente que es mayor de edad, entre los 60 y los 65 años se le considera a esta persona adulto mayor. Vamos a hablar hoy de los cuidados de la piel en un adulto mayor. Resulta que la piel, pues la piel tiene diferentes capas. La piel es el órgano más extensivo, más grande que tiene el cuerpo y que obviamente tiene una función muy importante que es la de proteger todos nuestros órganos internos. Entonces, la piel tiene diferentes capas. Ustedes han escuchado hablar de una dermis, de una epidermis y de una hipodermis. Entonces, hablamos que la capa más superficial de la piel, la dermis, tiene a su vez varias capas celulares. Consta hasta a veces de cuatro o cinco capas según el sitio donde se encuentre la piel, donde nos esté cubriendo la piel. Entonces, hablamos que la capa más externa de esta primera capa grande de la piel, la dermis, hay una capa que se llama la capa córnea. Y esta capa córnea es la que se va a ver afectada en el adulto mayor. Entonces, el adulto mayor va a presentar dos cambios grandes en la piel, pues debido a su envejecimiento. Entonces, es uno en cuanto a su estructura de la piel y la otra en cuanto a su función. En cuanto a la estructura es porque la capa de la cual les hablo, de la más superficial de la dermis, que es la capa córnea, esta empieza a perderse y a perder mucho lo que es la parte del colágeno y a perder las fibras elásticas. Entonces, esto hace que se adelgace mucho más la piel y comience a haber una descamación, se adelgace tanto la piel que se vuelve a la vez muy frágil. Una piel delgada en el adulto mayor, obviamente nos ayuda o está más predispuesta o tiene un gran riesgo de lacerarse. Con pequeños golpes, con pequeños traumas puede llegar a lacerarse. Otro cambio que vamos a tener en la piel del adulto mayor es en cuanto a su función. Resulta que la piel en su capa más externa tiene una función muy importante que es la de la producción de lípidos. Esta capa es bien importante porque es la que nos ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad de la piel. Entonces, en el adulto mayor, esta capa tiende a disminuir la producción de lípidos. Entonces, si hay una disminución de los lípidos, pues hay una disminución de su elasticidad y de su resistencia de la piel. No hay una adecuada hidratación. ¿Qué me produce los lípidos? En los lípidos, los lípidos los produce otras vesículas o unas vesículas que se encuentran en una capa subyacente que es la capa córnea, la capa granulosa y produce los lípidos hacia la capa más externa que es la capa córnea. Entonces, ¿de qué están hechos los lípidos? Están hechos de colesterol, ¿sí? Y estos son los que se van a encargar de retener el agua para hidratar la piel. Por eso es bien importante tener los cuidados en el adulto mayor en este proceso de la piel o en este momento porque dependiendo del cuidado que tengamos del adulto mayor en su piel, pues vamos a prevenirle muchísimas otras cosas, muchísimas otras enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. Entonces, aparte de mantener una buena hidratación y obviamente de conservar su elasticidad, es importantísimo mirar cómo yo al día a día puedo ayudarle a este abuelo a hidratar su piel. ¿Cómo vamos a hacer? Hay unas recomendaciones que siempre hemos escuchado. Uno, bueno, el abuelito tiende a bañarse de pronto menos veces, o menos, sí, menos veces, ¿sí? A la semana. Algunos recomiendan que debería bañarse cada tercer día, pero obviamente debemos hacer aseo, pues, en otras áreas de nuestro cuerpo. No podemos esperar realmente los tres días. Pero lo más aconsejable es, puede bañarse diariamente, porque igual el baño es vitalidad. Entonces, puede bañarse diariamente, pero hacer un baño mucho más corto. Lo uno, un baño más corto con agua no tan caliente, ni tampoco tan fría, una aguita tibia. Segundo, no usar detergentes o no usar jabones que tengan olor, que tengan, sí, aromas, que tengan olores, sabores, en fin. Es mejor usar un jabón que sea neutro, ¿sí? Y usar, ojalá, jabones líquidos neutros, o simplemente la barrita de jabón, pero que sea neutro. Hay muchas, de avena, de glicerina, en fin. Hay muchos, pero que no sean, son jabones que, pues, son delicados para la piel, y es especialmente para el cuidado de estas personas. Entonces, baños con agua tibia, ¿cierto? Baño de cinco minutos, un baño flash. Usar jabones muy suaves, neutros, ¿sí? Ahora, en el momento de su secado, no secar tanto la piel, ¿sí? Es mejor, o lo ideal, yo les recomiendo que cuando salgan de la ducha, medio secarse en la piel, y usar una mezcla, si usted usa diariamente su crema hidratante, puede usar una crema, la normal que usted usa, pero vamos a agregarle un poquito de aceite de almendras, o en algunos casos se le puede agregar también aceite de oliva. Y tan pronto se sale de la ducha, aplicamos de una cantidad generosa en todo el cuerpo, ¿sí? Acuérdense que la piel va por todo el cuerpo, está cubriendo todos nuestros órganos internos, y obviamente debemos darle un excelente manejo. También es importante mirar, porque en la piel podemos tener otro tipo de lesiones. Hay enfermedades que se encuentran asociadas a estas lesiones, o asociadas, y que pueden llegar a lesionar la piel, como son los tumores de piel, ¿sí? Hay tumores benignos y hay tumores malignos. Hay tumores malignos, como es el cáncer, y que hay algunos tumores tanto que producen dolor, como producen algún tipo de lesiones de la piel, lacerándola, ¿sí? O también que pueden estar asociados a algunos traumas, ¿sí? Puede ser que el paciente se rayó el brazo o la pierna, y estar expuesta a su piel a una laceración, y que esto pueda conllevar a una futura infección. Y puede llegar también a producirse una lesión ulcerosa. Entonces, es importante tener este cuidado con los abuelos, porque ellos a veces no, pues debido a otras patologías que tienen asociadas, pues no son como tan precavidos, ni tienen como esa actividad o esos reflejos para cuidarse en ellos de algún golpe, de algún rayón, de algún trauma, y podamos generar lesiones muy graves y lesiones mayores. ¿Qué pasa? Hay otra lesión que se asocia, o es un síntoma que se asocia, a la piel del anciano, que es la piel delgada, una piel que es falta de hidratación. Pues estas cosas suceden es porque hay un desgaste y hay un deterioro, ¿cierto? Hay un deterioro progresivo, pues asociado a los años, y por eso hay un cambio en la función, y hay un cambio también en la, tanto en la función como también en su estructura. Entonces, es importante, es importante que nosotros sepamos esto que no es una enfermedad, entonces, ah, no le dio la enfermedad de la delgades de la piel, o no, que no está produciendo los lípidos. No, sencillamente, hay muchos otros factores asociados y que nos implican que esto sea un proceso dentro de lo normal, dentro de nuestra etapa de la vida. Entonces, pues son cuidados, hay que tener más cuidados, sí hay que tener más cuidados. Entonces, algo, uno de los síntomas que están muy asociados es el prurito, ¿sí? O la pequeña, esa sensación de estarnos rascando la piel. Bien, en estos casos, es bien importante recomendarle a nuestros abuelos que debemos evitar el rascarse, el rascado, porque si tenemos una piel delgada, una piel seca, y fuera de eso no rascamos, vamos a lesionarla, ¿sí? Y ahí, con las uñas de pronto sucias, ¿sí? Y estamos rascando, entonces vamos a estar propensos a presentar una infección, una dermatitis infecciosa o de pronto una laceración y que se nos vaya a convertir en un proceso infeccioso. Entonces, por eso es importante tener estos cuidados y de recomendaciones con nuestros abuelos. Hay que cuidarlos. Mire que a veces los abuelos los hemos tenido abandonados y no, si ustedes vieran todo el potencial tan bello que tienen estos ancianos, estos abuelos, porque la experiencia que ellos tienen, la capacidad de discernir muchas cosas, de resolver tantos problemas, la capacidad de consejo es impresionante. Entonces, es importante que le pongamos cuidado a nuestros abuelos. Recomendaciones. Todas las lesiones de piel las podemos prevenir. Entonces, es bueno saber todos estos datos para nosotros ayudar a nuestros abuelos en casa y ayudarles a que ellos mismos ayuden a tener su cuidado con su piel porque a veces ellos no saben, ¿sí? Dicen, ah, sí. Ah, también otras lesiones que salen en la piel son esas lesiones como color púrpura, violáceas, que se llama la púrpura senil. Estas lesiones también pueden picar, ellos se rascan y pueden lesionarlas. Estas son unas lesiones que son normales, pues, para la edad. ¿Por qué se producen? Por los mismos cambios y trastornos estructurales y fisiológicos que se presentan en la piel. Entonces, recomendación importante. Uno, darles a conocer a ellos que es un proceso normal y ayudarles a preparar una crema hidratante. Acuérdense que podemos asociar el aceite de almendras o un buen aceite de oliva y friccionar, ojalá, unas dos o tres veces al día y enseñarle para que ellos también lo hagan con frecuencia. Bueno, amigos, espero haberles podido dar en este programa unos grandes ticsitos para que usted mire y consienta un poco a su abuelo, revise a su abuelo, a su papá, a su mamá, a su abuelita y podamos ayudarle a tener estos cuidados que son muy importantes para evitar más adelante cualquier afección. Ahora, hay que mirar también que mi abuelo resultó con una lesión muy extraña, diferente. Ojo, porque puede ser un tumor, puede ser un tumor benigno, puede ser un tumor maligno y tenemos que también estar pendiente de ellos y estar consultando qué será lo que pasa. Quiero decirles también que allí en la unidad médica Salud Jamer somos especialistas en el manejo de todos los cuidados que se deben tener con el adulto mayor. De hecho, tenemos un resort o un hogar geriátrico donde internamos allí a los abuelitos y les hacemos rehabilitación y le tenemos todos estos cuidados. Los invitamos a que todos ustedes, quien quiera más información o quiera consultarnos, bienvenidos allí a la unidad médica Salud Jamer ubicado en el barrio Normandía, en Bogotá, en la carrera 71B número 5511. Recuerden nuestras líneas telefónicas 703-1955, 703-1955. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!